Ah, mira ya, mira ya, mira ya Ah, mira ya, mira ya, mira ya Te vuelvo a ver y sé muy bien qué debo hacer Mi corazón me dice que te lo confiese Tu marcha sigue no al chico que amo y yo Just, I'm a soldier for you Dulce momento, besarte para que tú no digas nada Exacto Can-chan, queen-chan, con-chan-chan Equals-can, con-chan-chan Yeah, ready El viento está tocando una canción En esta mañana con gran emoción Esta noche oscura digo let it go Y a todo aquel romance que no ocurrió Hey, babe, it's come a new day Es una nueva sensación Hey, what's from, it's come a love, see Puede ser el amor, el amor E-b-b-i-o-b-e E-b-b-t-s-h-s-h-o-f-e E-b-b-t-s-h-s-h-s-h-s-h-s-h-s-h-s-h-s-h-s-h-s-h-s-h-s-h-s-h-s-h-s-h-s-h-s-h-s-h-s-h-s-h-s-h-s-h-s-h-s-h-s-h-s-h-s-h-s-h-s-h-s-h-s-h-s-h-s-h-s-h-s-h-s-h-s-h-s-h-s-h-s-h-s-h-s-h-s-h-s-h-s-h-s-h-s-h-s-h-s-h-s-h-s-h-s-h-s-h-s Que todo el mundo te puede hacer sufrir Y nadie más que yo Te cuido Y aunque no tengas ningún auto Que yo sin pensar, pavita y sigo aquí Y nunca volveré a despertarme Alguien te está tocando una canción En esta mañana con gran emoción Esta noche oscura digo let it go Y a todo aquel romance que no ocurrió Hello, ¿a dónde piensas ir? No puedes escaparte nunca de mí Si estás lejos te seguirá mi corazón De volverlo sin cantarlo con todo mi amor A-O-B-I-O-B-I-V-E Even for a session of this I want to, really I'm unrelistive It is faster to do 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 Es mi corazón No puedes esconder Todo este amor que siente que va a enloquecer Un nuevo sentimiento Que nada aquí dentro no puede parar Como si alguien me atrapara y yo ya no No puedo ni siquiera hablar Mirándote a los ojos Solo te pudo decir Oh, 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 see you tomorrow Oh, baby, it can't be over like this Someone help me si solo pudiera decir Que realmente yo siempre te amaré En estas miradas este amor se puede ver It must be an OBE Even a person sure of them I want you, really I'm unreleased, if it is done Es mi corazón, no puede esconder Todo este amor que siente que va a enloquecer He must be L.O.V.E